Bienvenida Silvia, con su presentación, el Padre de las Casas, en el Ateoro, de José Martín, de Estadística. Buenos días a todos. Nuestro tema, como se acaba de anunciar, es la temática de acceso y movilidad. Veamos por qué lo estuvimos en esta categoría, para esta presentación. Presentamos esta ponencia a los participantes del evento. Presentamos esta ponencia a los participantes del evento, con vistas a que tenga impacto en los cursos que acorren la historia de América. No siempre, por distintas razones, los profesores podrán tener acceso a los recursos que han sido creados en el desarrollo de este trabajo. Obviamente, con el uso de la tecnología, de la información que actualmente está en boga, es posible minimizar las distancias geográficas entre el salón de clase y el objeto de estudio. Llega a todos los presentes el agradecimiento por su posible interés de llevar al día de hecho y de alcanzar el objetivo propuesto. Pues, el padre de las casas es el título de un artículo escrito por José Martín en su revista La Edad de Oro. Aquí mostramos el único retrato a lo largo del natural de José Martín, que mide solo 30 por 40 centímetros y fue hecho por el artista sueco Herman Norman. El cuadro tiene como título José Martín trabajando en su despacho de 120 Front Street, en New York, en 1891. Y se encuentra el cuadro original en el Museo Casa Natal José Martín de La Abarra. Una breve idea de quién fue José Martín, organizador de la Última Guerra por la Independencia de Cuba de la Metrópolis Española. Coeta, poeta, morador, periodista, pedagogo, ensayista, epistológrafo, considerado entre los iniciadores del primer movimiento literario propiamente americano, el modernismo. En su obra escrita encontramos los exponentes que muestran la variedad de géneros que abarcó su obra escrita hasta entonces encontrada, hasta ahora encontrada. Tenemos los poemarios Ismaelillo vs. Libre vs. Sencillo, crónicas sobre los Estados Unidos publicadas en periódicos latinoamericanos, críticas de arte, revistas para niños y jóvenes como es la edad de oro, ensayos de conocimiento indispensable para la defensa de la identidad del mundo. El texto latinoamericanos, el padre de la casa, fue publicado en el tercer número de la revista La Edad de Oro, que fue una publicación mensual de recreo e instrucción dedicada a los niños de América en septiembre de 1889 en New York. ¿Qué trascendencia ha tenido esta revista? Pues se publica hace 127 años en 50 países. O sea, de la edición original de 1889 hasta el momento, son 127 años y se publica, y se publica, y se publica. Algunas traducciones, algunas, al alemán, al inglés, al francés, al ruso, al búlgaro, al italiano, al griego, al estoniano, al mongol, al portugués. Y tenemos una edición en Sistema Braille, que en Cuba, por ejemplo, se distribuyó gratuitamente a los niños por discapacidad visual en el año 1989, que fue el centenario de la revista. El padre de las casas, como le decía, aparece en el número 3 de La Edad de Oro, en septiembre de 1889. En el reverso descubierta de ese número de la revista, aparece lo que se utilizaba, lo que estaba de moda en el siglo XIX en la prensa escrita, en publicaciones periódicas, que era un sumario. El sumario tiene, además del título del trabajo, una pequeña idea de lo que muestra el trabajo. Por ejemplo, Vida y Tiempo del Padre de las Casas, con escenas de la época de la conquista y de las desgracias de los siglos, por el cuadro El Padre de las Casas, del pintor Padra. Este fue el proyecto de Martín para este artículo, pero en la edición como tal, solamente aparece el cuadro del pintor Padra. No hay otras editaciones. Este es el cuadro. En la edición Príncipe no aparece así coloreado, sino aparece en blanco y negro, y parece, en vez de ser un cuadro, tiene la apariencia de un grabado. Este cuadro tiene como título Defensor de los Indígenas, y está en el Museo Nacional de Arte del Distrito Federal, en México. El pintor es mexicano, y vivió entre el 17 de noviembre de 1845 y el 9 de febrero de 1910. Nosotros basamos el trabajo que presentamos hoy en una edición especial del trabajo El Padre de las Casas. Es una edición crítica. Es una edición que contiene investigación, cronología de las casas, estudio valorativo y notas. Desarrollado este intenso trabajo y de una calidad suprema por la doctora Ana Cayo Ballester. Nosotros tenemos el libro en la colección José Martí, de la cárcel del mismo nombre en el recinto metropolitano de nuestra universidad. Y les dejo el número de clasificación del libro en nuestra colección. El libro está estructurado de la siguiente manera según su tabla de contenido. Comentario de la edición crítica, el texto mismo de Martín, El Padre de las Casas, las notas que desarrolló la investigadora sobre aquellos aspectos del artículo martiano que pudieran ser de poco conocimiento por parte del lector. El libro cuenta además en el libro con la cronología de Bartolomé de las Casas y un trabajo muy valioso titulado Martín, las casas y los apóstoles de la justicia. Algunos comentarios a la edición crítica pueden ser los siguientes. Es uno de los textos más complejos de la revista por el número elevado de referencias históricas y culturales. Esto se hizo haciendo una consulta a los receptores sobre los tipos de referencia en el libro. También es un trabajo complejo por la técnica de la semblanza biográfica escogida por Martín. Esto se da a partir del empleo de una estructura por superposición de escenas o planos de la vida de las casas. Para esto, ver la cronología de Bartolomé de las Casas, que es una cronología funcional y sintética que muestra su entorno histórico a partir de Potemus. O sea que esta es una cronología que tiene un valor documental profundo. Esto no es una mera sucesión de hechos, sino que tiene un valor añadido por el giro que le dio la doctora Ana Carlos a su investigación. También se da la recreación funcional de las fuentes privarias. Y para esto, ver en el libro Martín, las casas y los apóstoles de la justicia. ¿Qué fuentes consultó Martín para su trabajo? Pues consultó la colección de las obras del venerable obispo de Chiapas, Don Bartolomé de las Casas, defensor de la libertad de los americanos. Publicada por el editor Juan Antonio Llorente en París en 1822, en dos volúmenes, con un ensayo biográfico sobre las casas, escrito por Llorente y citado por Martín. Y también, por supuesto, Martín consultaría la brevísima historia de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas. Otra fuente importante, y dejamos una diapositiva para ella, reutilizó el relato de las casas que apareció en la novela Enriquillo, leyenda histórica dominicana de la autoría de Manuel de Jesús Garbana, que vivió entre 1834 y 1910. Esta novela se publicó en Buenos Aires, por edición en América, en 1944. Y hay un dato particular aquí. Emilio Rodríguez de Morici demostró con citas que Martín había utilizado como fuente la novela editada por segunda vez en 1882. y fue enviada por el autor a Martín, quien recicló con una carta fechada en Nueva York. Martín, esta carta de Martín, usted hace unos elogios muy positivos, y elogios positivos, por supuesto, a la novela de Garbana, fue durante la vida del autor de Garbana, el deseo de él que cada vez que se publicara su novela, llevara como prólogo la carta que Martín escribía. Ahora, vamos a ver cómo Martín vio al padre de la casa. Dicen que el hermoso venía a escribir con su punta blanca, sentado en su sillón de tachuelas, peleando con la pluma de ave porque no escribía de prisa. Era que estaba escribiendo en su libro famoso de la destrucción de las islas, y aclaramos que el verdadero título es Breguísima relación de la destrucción de las islas, escrito en 1542. En ese libro, las cajas reflejan los horrores que vio en las Américas cuando vino de España la gente de la policía. Y aquí vamos a aclarar algo. Aquí vamos a aclarar algo. Bartolomé de las Casas vino a América como conquistador. Y tuvo indios propios para su asienta. Pero poco a poco, sus puntos de vista, su mentalidad, fue evolucionando hasta el punto de que decidió luchar a favor de los suyos. Es decir, se opuso rotundamente al maltrato a que eran sometidas las sociedades autóctonas americanas. Este es un cuadro, un retrato, un retrato de Bartolomé de las Casas, hecho por Antonio Lara, y se encuentra en la Biblioteca Colombina, en Sevilla. Y otro, otra anécdota. Sevilla fue una de las ciudades más importantes en cuanto a que de ella salieron numerosos conquistadores para el continente. Y por esa razón existe una biblioteca colombina en Sevilla. Aquí tenemos este montaje del cuadro que veíamos anteriormente y una imagen de la escritura de las Casas. Este es un montaje fotográfico, pero a mí me pareció muy útil, muy representativo para esta ocasión. Este es el autógrafo de Fray Bartolomé de las Casas. Se tomó de una dedicatoria de su obra, como decíamos, La bellísima relación de la destrucción de las Biblias, que él ofrendó al colegio San Gregorio de Valladolid, donde pasó sus últimos años. ¿Quién fue Bartolomé de las Casas? ¿Cuál es la valoración que existe de su vida y de su obra? Su figura y su obra ha coordinado un colosal acervo de polémicas, interpretaciones, estudios, obras literarias y ritos que es muy difícil de abarcar. Su vida, muy documentada y plena de sucesos, está estrechamente ligada al desarrollo de su actividad política y de su obra escrita. Esto lo hace ser un clásico de la cultura hispanoamericana. Vamos a ver cómo Martinaga la llegada de las Casas al Bosque y vino con Colón. Fue su padre, Pedro, quien viajó con Colón. Allí había un herrocito que la doctora Ana Caio pudo rectificar. Se embarcó en la flota de Nicolás de Obando el 15 de abril de 1502 y llegó a la isla, la española, hoy República Dominicana y Haití, en un barco de aquellos de velas infradas y como cáscara de nueces. Hablaba mucho a bordo y con muchos latinos. Decían los marineros que era grande su saber para un mozo de 24 años. En realidad tenía 27 cuando hizo el viaje. Y en este punto hay una anécdota. A varias personas le he hecho la pregunta. ¿Cuántas veces usted cree que Las Casas hizo un viaje desde el Nuevo Mundo hacia España en defensa de la vida, de los indígenas? Las personas comúnmente cuando se habla de este hecho una vez no. En embarcaciones de este tipo Las Casas cruzó el océano Atlántico diez veces para presentarse a corte y defender y denunciar el trato que se le daba a los habitantes de la ruta en la ruta. ¿Cómo Martín valoró la conquista? La tierra sí era muy hermosa y se vivía como una flor. Pero aquellos conquistadores asesinos debían venir del gobierno no de España. Español era el también y su padre y su madre. Pero él no salía por las islas lucallas actuales y la paga a robarse a los sitios libres porque en diez años ya no quedaba indio vivo de los tres millones o más que hubo en el español. y aquí vemos una obra histórica que presenta la imagen del descubrimiento europeo de América de Santiago Crespín y Torne Carragüense recuperado de la red. A mí me pareció muy de la red.